Desde hace tres días estábamos pidiendo agua al gobierno y nunca nos llevaron agua. Nosotros vivimos en una comunidad vulnerable supuestamente. Dicha comunidad hicieron una cisterna, nunca se arregló. Dos veces se explotó la cisterna y nunca se arregló. Las tasas son sanitarias. Los niños, esa comunidad es una comunidad donde hay muchos niños, muchas personas mayores vulnerables. Y eso al gobierno no le importa. ¡Me estamos matando de hambre! ¡Me estamos matando de hambre! ¡De sed! Yadiuska Domínguez fue una de las mujeres que protagonizaron una protesta en la comunidad Adriano Galano Cautín, conocida como La Favela en Maicí, Guantánamo, en reclamo de agua y comida. No tenemos comida para mandar a los niños a la escuela. No hay azúcar para hacerle un té, ni un refresco, ni una leche, ni un café, que es lo que toman los niños para poder ir a la escuela. El pan no viene. El pan viene un día y tres no vienen. Entonces los pizzeros en la calle están vendiendo las pizzas. ¿De dónde están sacando la harina? La situación que estamos enfrentando en Maicí ya llueve sobre lo mojado. Por favor, pedimos ayuda, pedimos que nos ayuden, porque no damos para más. Esta joven madre ha denunciado mediante las redes sociales la difícil situación existente, que desencadenó en la protesta popular. Y por favor, el policía que venga a mi casa, que vaya a ver las medidas que toma, porque si vienen con lo mismo que vino René, el jefe de la policía del municipio, ya yo no me voy a aguantar, no me voy a aguantar, porque no es fácil y no soy yo sola. El pueblo entero de Maicí, pueblo entero, no aguanten más, pasa ya de represión, pasa ya de humillación. Queremos ayuda, queremos que nos manden comida, queremos que nos manden agua, que nos atiendan como pueblo, como personas que somos. Tras la protesta este martes, Yadiuska fue conducida junto a otras mujeres a la estación policial del municipio para un interrogatorio. Allí dice que fueron amenazadas e intimidadas por autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía. Ahora nosotros estamos tirándonos en la calle, exigiendo nuestros derechos, y los policías nos maltratan, nos ganan a golpes, nos humillan y nos pisotean. Y esos policías de Maicí, todos son malos, no hacen bien su trabajo, son todos unos corruptos, unos faltas de respeto, y queremos que se tomen medidas, medidas represarias con todos esos policías, que maltratan al pueblo, que los pisotean y que los humillan, basta ya de represión, basta ya. Añade Yadiuska que la población tiene miedo a las represalias de la policía política, y recalca que la situación es insostenible. No podemos más, pedimos ayuda, ayúdenos porque ya no damos más, los policías nos amenazan, la gente tiene miedo, ya la gente no dan más, la gente tiene miedo a salir a las calles porque los policías nos tienen amenazados, y ya no damos más, nos estamos cansando. Por favor, estas madres no dan más, allí hay una pila de madres que los niños parten el alma porque tienen dos semanas sin ir a la escuela y no van a ir hasta el día primero, no van a ir porque no estamos muriendo de hambre, los niños se están muriendo de hambre, los niños tienen necesidad, los niños tienen falta, le hacen falta medicamentos, le hacen falta comida, le hace falta un buen desayuno, un buen almuerzo, y los niños van a la escuela con un plato de plátano aplatado, con una harina de maíz con sal cuando van, no llevan un refresco, no llevan merienda, porque ni el pan viene a la bodega. ¡Queremos agua! No se la pueden llevar porque no la van a llevar. Aquí nadie fue el vino. Luis Guardia, Martín Noticias.